Muy buenas noches. Buenas noches, mil disculpas por la tardanza, pero tenía unos problemas técnicos, pero ya estén listos. ¿Ya estamos listos? Ya listos. Ok, excelente, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Permítanme un segundo, me está cargando. Pero, este, el, se me ha, ¿Cómo se llama? Duplicado muchas, muchas veces la presentación. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, este, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema, eh, muy pero muy interesante, ya que, eh, vamos a recordar las funciones que ya, eh, hemos, hemos estado viendo. No sé quiénes de ustedes ya pudieron ver el material. ¿Quiénes ya lo pudieron ver? ¿Quiénes ya pudieron ver la presentación? ¿Nadie? Ok, muy bien. El tema de hoy es, eh, bastante bonito, ¿Verdad? Vamos a ir, eh, checando un poco eso. Y ahorita les estoy, les comparto lo que es, eh, la, eh, presentación, ¿Sí? Como les digo, mil disculpas por el retraso, este, pero lamentablemente, pues, son cosas que ya se salen un poco de, del orden, ¿Verdad? Entonces, en este momento les comparto mi pantalla. Y, pues, por acá estamos. Voy a presentar pantalla. ¿Me confirman ustedes que ven mi pantalla? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Y nuevamente, bienvenidos a todas y a todos, ¿Verdad? Es un gusto saludarles. Espero hayan tenido una excelente semana, ¿Verdad? Ya estamos a punto de finalizar. Y, pues, también espero que ya hayan realizado, al menos, los primeros tres, eh, laboratorios, ¿Verdad? Que contamos dentro de nuestra pequeña plataforma en línea. ¿Cómo les ha ido con los laboratorios? Pues, quisiera que me comentaran. ¿Sí? ¿Les ha ido bien? ¿Han fallado en algunas? ¿Me pueden ahí comentar? Ok, excelente, Isabel. Qué bueno. ¿Qué dicen los demás? Jacobo ya hizo algunos laboratorios. Dos he hecho yo. Ok, excelente, ¿Verdad? Ricardo Rosales. Completada la semana. O sea que hasta la de hoy ya la hizo. Excelente, muy bien. Muy bien. Recuérdense que si pueden, ¿Verdad? Avanzar, lo pueden hacer. Pero igual los invito a que participen con nosotros. Acá dentro de lo que es la tutoría, ¿Verdad? Que tenemos con ustedes. Gracias a Insaforia e Inglés Corporativo. Vamos a iniciar entonces con, conociendo la temática. Recordemos, estamos en la misma semana, en la misma sección. Vamos a ver la clase, el tema, el objetivo, la teoría, el desarrollo. Y bueno, si hay preguntas y para contestarlas. Y luego hacemos el cierre. Nótese que el día de hoy no hay Mentimeter, ¿Verdad? Porque es el último día de esta semana. Y espero que si hayan, si salgan dudas para poderles contestar. Vamos a comenzar entonces. Hablando sobre la clase cuatro. Que corresponde a anidación de función indirecto y concatenar. Pero no solamente vamos a hablar de estas dos funciones. Sino que vamos a hablar también sobre la de sustituir, ¿Verdad? Entonces, el objetivo es que ustedes conozcan y utilicen la anidación de funciones. Para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces comprendiendo que vamos a tratar de utilizar no solamente una, una sola función, sino que vamos a usar el juego completo que hemos visto en toda la semana. Entonces, vamos a comenzar recordando que el tema es anidación de función indirecto y concatenar, ¿Verdad? Recordando siempre que en este caso de la función indirecto nos ha servido más que todo para realizar alguna búsqueda, ¿Verdad? De información dentro de un rango determinado, de un rango lineal determinado. Así también la función concatenar, pues nos ayuda o nos ha ayudado a unir contenido de celdas y lo hemos visto desde el, desde el punto de vista usando la función concatenar y también usando solamente el signo o el símbolo que permite la concatenación dentro de Excel. ¿Se recuerdan cómo se llama el signo para concatenar? Vamos a ver. Muy bien, Isabel, el signo es el Ampersons, ¿Verdad? Ah, correcto. Vamos a continuar. Entonces, la presentación es muy corta y vamos a ver hoy el ejercicio, ¿Verdad? Que está un poquito larguito, pero hay que, vamos a tratar de ver, entender la situación, ¿Verdad? Entonces, vamos entonces, en este caso, en la anidación de funciones indirecto y concatenar. Como lo hemos visto anteriormente y lo vimos también, si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en Excel intermedio, en algunos casos, las funciones pueden ser anidadas. Es decir, se pueden combinar para obtener un resultado totalmente distinto al que si solo usáramos, perdón, lo que es una de las dos funciones. Pero no solamente podemos concatenar una ni dos, podemos concatenar varias funciones con el único objetivo, con el único fin de que podamos encontrar el valor que estamos necesitando. Otra forma de utilizar, como dice la función indirecto, es añadiendola con la función concatenar. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la que se unen datos. Y aquí nos pone un ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, dice el usuario debe escribir una marca de celular de acuerdo a la marca, ¿Verdad? Entonces Excel extrae los modelos correspondientes en base a estas dos variables, la marca y modelo. Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionada. Sí, veamos. La sintaxis, por ejemplo, en este caso sería, veamos, la función indirecto, la función, perdón, la celda a la que se hace referencia, en este caso tendría que ser la marca, ¿Sí? Sí, luego dice, se agrega un prefijo, ¿Sí? O sería su fijo, perdón. En este caso, el prec, que se encuentra acá, hace referencia al precio del modelo del celular, que es este, ¿Sí? Como lo vemos acá. En esta función, en esta función, el argumento F11 hace referencia a la celda F11, donde se ha utilizado la función sustituir, ¿Sí? Y se usó este modelo, ¿Sí? Para quitar el espacio que lleva el modelo del celular seleccionado, que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares, ¿Sí? Entonces, lo que pretende este, este, el ejemplo que estamos viendo, es que la persona va a poner la marca donde dice marca, por ejemplo, tenemos creo que cinco diferentes opciones, y luego de donde dice modelo, ahí podremos seleccionar a través de una lista, que vamos a hacer con validación, al seleccionar el modelo, automáticamente Excel también va a aplicar acá, la sustitución, que es lo que hemos hecho acá, para que luego, a través de este, se pueda ir a buscar el precio, el color, la memoria, el microprocesador, y cuánto hay en existencia, ¿Sí? Esto es lo que se haría, lo que se debería de hacer, o lo que va a hacer, mejor dicho, esto. Según el video que ustedes tienen en plataforma, el video ya preestableció estos valores, ¿Verdad? Por ejemplo, precio, le puso prec, a color le puso call, a memoria le puso memo, a micro, a micro, eh, microprocesador le puso micro, y a existencia le puso exis, creo, si no mal me recuerdo. Entonces, en el ejemplo, lo que se trata es que al momento de nosotros colocar Sony y seleccionar el modelo, automáticamente Excel nos valora la sustitución, que sería esta, y luego aplicaría todo esto que se encuentra acá. Basado en la personalización de los nombres, que eso es muy importante. Vamos a ver si nos, si nos logra salir, ya que está un poquito como largo el proceso, pero lo vamos a hacer aunque sea con uno de los modelos, ¿Ok? Y, este, para que ustedes lo puedan revisar con detenimiento lo que sería el video para la realización, perdón, de dicho ejercicio. El ejercicio está un tanto largo, no se lo voy a negar. Acá está donde lo que les mencionaba, ¿Verdad? Vean, tenemos un Galaxy Eyes 1 que tiene precio, ¿Verdad? En este caso al iPhone 1 se le puso col de color, exis de existencia, mem de memoria, mic de micro y prec de precio. Entonces, se logró hacer de esta manera, pero es con la asignación, ¿Verdad? De la función indirecto, ¿Sí? Estamos. Entonces, vamos a tratar de, voy a copiar esta imagen porque la vamos a utilizar en este momento que trabajemos con la práctica. Muy bien, este es el, el ejercicio, ¿Verdad? Que se les está presentando en este momento, ¿Verdad? A, a, a ustedes. Dice que el usuario debe escribir una marca de celular y de acuerdo a la marca del celular debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Excel deberá mostrar una descripción detallada del celular seleccionado usando la base que tenemos acá, ¿Sí? Vaya, antes de que, quiero explicar lo siguiente. Si anteriormente, si ustedes se recuerdan, asignábamos nombre a través de la, de la, de la barra de menús o en menús fórmula, ¿Verdad? También podemos asignarlas a grupos, ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, yo tengo que, eh, individual se llaman como se llaman en nombre de la celda, pero aquí se han agrupado, fíjense bien, estas, y se llaman Samsung, ¿Sí? Si yo me vengo al administrador, aquí vamos a encontrar eso, ¿Vean? Tenemos a Samsung y en Samsung, ¿Verdad? Perdón. En Samsung vamos a ver que tenemos a Galaxy Eyes 1, Galaxy Eyes 3, Galaxy Eyes 5 y Galaxy Note, ¿Sí? Estamos. Entonces, Motorola tiene lo mismo, LG tiene lo mismo, iPhone tiene lo mismo, Samsung tiene lo mismo, ¿Sí? Vamos a modificar esto con el estándar que habíamos visto anteriormente. Le vamos a poner mem, col, mic, para mantener el estándar, precio es prec, ¿Sí? Entonces veamos si me falta alguno, precio, color, ah, me falta la existencia, ¿Verdad? Entonces, aquí le vamos a dar, miren, nuevo, Galaxy, permítame. Aquí vamos a hacer algo porque nos hemos equivocado. Voy a borrar acá y vamos a hacer esto, ¿Vean? Asignar nombre, asignar nombre, Galaxy Eyes, le vamos a agregar el pre, nos venimos acá y le vamos a agregar este, regresamos, aceptamos, hacemos lo mismo, asignar nombre, guión bajo, col, y le decimos a quién se refiere, a color, ¿Vean? Sí, le damos aceptar. Esto lo vamos a hacer por cada, por cada, eh, modelo, ¿Sí? Aquí va a decir Exis, ¿Sí? Y estamos hablando de existencia, aceptar, asignamos nombre, luego va Mem, ¿Sí? Así, asignamos la memoria, y por último volvemos a asignar mic, mic, y le ponemos a quién hace referencia. Ok. Entonces, en este momento yo ya hice referencia solamente a esa, a ese campo. Vean que está, como les mencionaba, está algo larguito. Entonces, aquí está, ¿Vean? Galaxy Eyes 1. Solo para el Galaxy Eyes 1 hemos nombrado, ¿Sí? Estos cinco elementos. Entonces, nos vamos a venir acá y vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, eh, la marca era Samsung. Entonces voy a escribir Samsung. ¿Sí? Entonces, con la función de la validación de datos, vean acá, se le ha dicho, eh, a través de, eh, de la lista, ¿Sí? Que vamos a validar a este objeto, ¿Sí? Aquí le vamos a poner indirecto, ¿Sí? Indirecto, ¿Sí? Porque eso es lo que queremos nosotros realizar, ¿Sí? Y ahora le damos, eh, aceptar, ¿Sí? Y cuando vean, ven, vengamos acá, vamos a ver lo que son los diferentes modelos de Samsung, que son estos, Samsung, que son estos, miren, ¿Sí? Espero que se, ahora si pongo, por ejemplo, LG, 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 aquí me va a mostrar los modelos de LG, ¿Sí? Estamos. Ahora, ¿Qué vamos a hacer aquí en sustitución? Vamos a elegir, vamos a elegir, por ejemplo, como nosotros ahorita tenemos a Samsung, el que, el que ya tenemos, eh, mostrado prácticamente, ¿Sí? San, eh, Samsung. Vamos a elegir, 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 vamos al grupo, al personal, perdón. Ok, entonces, si vemos la función, en la función, ¿Qué es lo único que se está haciendo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Nadie? Lo que estamos haciendo es creando, ¿Verdad? Acá, si ustedes se recuerdan en fórmulas, le agregamos el guión bajo, ¿Verdad? Al elemento, porque de tal manera nosotros vamos a utilizar eso para invocar, ¿Verdad? Lo que sería, lo que sería, permítame que, permítame un momento, permítanme, que no quiere cargar. Entonces, lo que estamos haciendo, como les decía, ¿Verdad? Es que queremos hacer hincapié en esto, ¿Sí? La parte de, en este caso, nuestro, los nombres para Galaxy Eyes 1, en este caso, ¿Sí? Son para determinar realmente, ¿Verdad? Lo que sería la parte de darle un nombre a cada elemento. En este caso, darle un nombre a esto, ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Entonces, para yo invocar, por ejemplo, en este caso, el precio de Galaxy Eyes, ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Veamos. ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Alguna idea de cómo, de cómo se haría? Porque nosotros aquí ya tenemos esto. Entonces, ¿Qué es lo que debemos de hacer? O ¿Qué es lo que buscamos a la hora de ver este elemento que tenemos acá? ¿Sí? Lo que buscamos, ¿Sí? No es más que agregar la forma indirecta del modelo en cuestión, ¿Sí? Vaya, vamos a ver, por ejemplo, acá. Veamos si nos va, si nos funciona la forma indirecta. Ahora, permítame un momento, voy a colocar acá. El, el, tengo una tabletita por, para poderles, para poder, este, establecer. Entonces, en este caso, tendríamos nosotros que colocarle o usar nuevamente indirecto, ¿Verdad? Y seleccionar el, la celda que nosotros tenemos acá arriba. Entonces, sería indirecto y seleccionamos este valor. Entonces, le vamos a dar punto y coma. Ahora, tenemos que añadirle, pero se lo vamos a añadir con, con, con concatenación. Sí, permítame, estoy buscando el símbolo. Sí, y le vamos a añadir el de precio, que es guión bajo, pre. Ok, me, me, me recuerdan si es pre o prec. ¿Cómo era? Veamos. Ah, ok, era prec. Entonces, sí, estamos bien. Bien, entonces, ahora, deberemos de cerrar, eh, paréntesis, o comillas, perdón. Bien, sí, sí, y esto, eh, nos tendría que arrojar el qué. ¿Qué nos tendría que arrojar? Veamos. El precio de, del Galaxy. Muy bien. Vamos a ver si nos funciona. Si no, vamos a tener que ir a revisar, ¿Verdad? Entonces, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, veamos. Nos dio, eh, ref. ¿Por qué nos dio ref? A ver si nos hemos equivocado en algo. Ok. Vamos a ver que este es el que nosotros estamos viendo, ¿Verdad? En este caso. ¿Sí? Galaxy. Veamos. Galaxy. Ah, aquí está el problema. Miren. Le vamos a dar modificar porque es, nosotros, eh, por eso les había preguntado cómo se los, cómo les había, les había puesto yo, ¿Verdad? Y es prec. ¿Verdad? Hoy sí. Le doy cerrar y hoy me voy para acá. Entonces, aquí está. Miren. ¿Sí? Ahora voy a, voy a colocar esto. Sí. Como este de acá es fijo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de convertirlo en una referencia. ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? ¿De tipo? No los escucho, dijo Bot Esponja. De tipo absoluta. ¿Sí? Cuando le ponemos el signo de dólar, le estamos diciendo de que esta celda es inamovible. Inamovible. ¿Sí? Entonces, hoy sí. ¿Será que Galaxy Eyes 1 es, vale 450? Sí, ¿Verdad? Entonces, nos corresponde trabajar el resto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, ¿Verdad? Vamos a tomar lo mismo de acá. Pero. Acá. Sí. Ya no va a ser Prec. ¿Qué va a ser ahora? Va a ser Col. Porque yo quiero obtener el color. Miren. Aquí, ¿Qué sería? Uy, le puse lo mismo, ¿Verdad? Aquí sería Mem. Con M. Miren, ¿Aquí qué sería? Micro. Creo que le pusimos Mic. Mic. Sí. Ah, sí. Correcto. Y a este creo que le pusimos Exis. O Exis. Ahí está. ¿Vean? Entonces, si yo cambio aquí de Samsung a Samsung 3. Highs 3. ¿Por qué me da error? A ver. ¿Por qué no está fija la celda? Porque, porque no le hemos puesto el nombre a este, ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí nos tocaría, ¿Verdad? Nos colocamos ahí, asignar nombre, guión bajo. Tendríamos que poner Prec. Porque es Prec el, el valor que le hemos puesto como referencia. Y damos clic acá. Vean. Aceptar. Luego, otra vez, asignar nombre. Call. Sí. Le damos aquí al color. Sí. Volvemos a asignar. Después de Call, ¿Qué va? Exis. Creo que era Exis, ¿Verdad? Me corrigen ustedes ahí, si no es ese, porque me puedo equivocar. ¿Verdad? Luego sigue Memo. O me, le vamos a poner Mem. ¿Verdad? De memoria. Le damos aquí. Y por último le damos, eh, Mic. ¿Sí? Y le ponemos el valor del micro. Y le damos Aceptar. Ahora sí, tendría que aparecer el valor de búsqueda de nuestra existencia. Entonces, aquí le podemos dar, eh, AIS 1. Vean. Y tenemos AIS 3. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto de esto? Veamos. ¿Hay alguna pregunta? Es momento de que si tienen alguna duda, ¿Verdad? Nos, me la hagan saber. Sí. No hay preguntas. Ok, entonces, les recomiendo, ¿Verdad? Que este ejercicio, sí, lo hagan con tranquilidad, ¿Verdad? Porque demanda que ustedes vayan, eh, cuidando, eh, poco a poco, ¿Verdad? Y, este, cada uno de los valores hay que ir pendiente, ¿Verdad? De ellos, porque si no lo hacemos así, nos podemos meter en un lío después. ¿Verdad? Y, eh, después, ¿Quién lo saca de ese lío, ¿Verdad? Entonces, vamos a tener ahí que tener mucho cuidado, ¿Verdad? Puesto que esto es una cuestión, eh, delicada, ¿Verdad? Entonces, tenemos que ir de uno en uno para poder realizar este procedimiento. Ok, ya podemos hacer el de, el ICE 1, el ICE 3 y el ICE 5, ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Vamos a hacer por último la Galaxy Note, que se hace a través de administrador de nombres. Entonces, ¿Verdad? Le vamos a poner pre, prec, perdón, vale 800, ¿Verdad? Luego le vamos a poner y un bajo col, ¿Sí? Moradito. Bueno, y esa palabra creo que está morado, es. Profe. Dígame. Y, en este caso, si no se puede utilizar en ningún momento la opción de lo que se utiliza comúnmente de copiar fórmula, ¿Verdad? No. Ajá, que a veces se puede ya copiar algo determinado, ¿Verdad? No. Es así, así, hay que ir haciendo uno por uno, ¿Verdad? Sí. Lo que sucede es de que como es un, no es para procedimientos, sí, y no es para un procedimiento con contenido largo, sino que es para hacer pequeñas, ¿Qué búsquedas? Digámoslo así, ¿Verdad? Entonces, basado en eso es que uno se anima a hacer este tipo de situaciones, ¿No? Porque, imagínese, esto lo estamos haciendo por una pequeña tienda que tiene, ¿Cuántos modelos? Tiene 21 modelos. Pero imagínese si estuviésemos hablando de una gran tienda distribuidora de, de equipos móviles. O sea, ellos no tienen 21, bueno, perdón, 21 modelos. Ya no digamos la existencia. Este tiene 131 aparatos telefónicos. Imagínese ya una empresa, un almacén grande, ¿Verdad? Que no maneja solo esos, esos podríamos decir que son los modelos de gama media alta, digámoslo así. Y ahora imagínese los de gama baja, ¿Verdad? Entonces, eh, sí está un poco complicado el poderlos manejar de forma así selectiva, como usted menciona. Porque sí, cualquiera podría pensar, ¿Verdad? Cualquiera podría pensar de que sí es posible. Pero en este caso es muy, eh, muy difícil, ¿Verdad? Hacer solo un arrastre y ya. ¿Verdad? Eh, Jacobo. Entonces, ahí lo tenemos que ir haciendo uno por uno. Vean, y eso como les digo, voy a, por ejemplo, aquí voy con la NOT en Galaxy NOT. Me quedé en, en precio, call. ¿Verdad? Aquí le voy a poner XS. XS. Creo que era XS, ¿Verdad? Ya vamos a ver. XS. Vamos a ver. Sí, es XS. Luego vamos con MEM. ¿Verdad? La memoria que trae el teléfono. Y por último, estaríamos hablando del MIC. Que sería el micro. Sí. Y entonces, ojo con esto. Es muy, muy importante lo que estábamos hablando con el compañero, ¿Verdad? Y es que no vamos a manejar como un arrastre. Porque esto, y esto, señores, es lo que las empresas pagan, ¿Verdad? Realmente lo que van a pagar ellos es, eh, el hecho de que nosotros sepamos manipular la asignación de nombres, ¿Verdad? Para poder, eh, darles a ellos un, un sistema, ¿Verdad? Digámoslo así. Un sistema que provea, les provea a ellos lo que ellos necesitan. En este caso, proveer una zona de búsqueda que no tengan que venir al, a la, ¿Qué? A la, al libro de Excel para poder hacer la búsqueda, ¿Sí? Sino que más bien, este, esto les ayudaría bastante, ¿Verdad? Porque ya ellos no tienen que, aquí no tienen que comprar, eh, perdón, pagarle a un programador, o qué sé yo, ¿Verdad? Ya no sería, eh, eh, necesario, ¿Verdad? Hacer tanto, tanto para eso. Porque realmente un programador, o sea, va a ser un buen sistema, pero, obviamente, si es una empresa pequeña, puede lidiar con un Excel, ¿Verdad? Vaya, veamos ahora LG. Por ejemplo, aquí, LG. ¿Verdad? Y ahora, vean, sí, tenemos el K10, el K8. Y en el K8, veamos qué fue lo que pasó. Aquí en el K8, ah, es que el K8 no lo he puesto, perdón. Sí, el K10 nada más he hecho. Sí, y aquí está el K, eh, 10, ¿Verdad? Ok, entonces, no sé si se ha entendido. Este es un ejercicio donde hemos hecho uso de la función, de la validación, perdón, de datos, ¿Verdad? Hemos hecho uso de la función sustituir, y hemos hecho uso también de la función indirecto. Vean, sí, además de eso, si ustedes se fijan, hemos hecho también la, la de concatenar. Sí, hemos concatenado, sí, un, una, un nombre, por decirlo así, que es, por ejemplo, LG guión bajo K10, y lo hemos concatenado con guión bajo mem, por ejemplo, en este caso. Para obtener el valor de la, de la memoria, ¿Sí? Entonces, está muy, muy simpático, la verdad. Este es, este podría ser, por ejemplo, un, un pequeño formulario, muy, lo podríamos hacer de una forma un tanto más diferente. Vamos a quitar esto de acá. Sí, lo vamos a quitar porque no me gusta cómo se ve. ¿Verdad? Entonces, se lo vamos a quitar. Y a la vez vamos a insertar, eh, unas filas para hacer algo distinto, ¿Verdad? Entonces, podemos hacerlo como un pequeño sistema, ¿Verdad? Sistema. De búsqueda. De existencia. Sí, le vamos a poner. Sistema de consulta le vamos a poner. De consultas. Y ahí, pues, van a estar, eh, las diferentes formas. Entonces, vamos a mover esto por acá. O sea, ahorita lo que estoy haciendo no es gran cosa, ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, ¿Verdad? Eh, lo que sería en este caso, eh. Vamos a poner aquí que es un código. ¿Verdad? Se lo vamos a poner ahí, ¿Verdad? Para que se vea diferente, para que se vea bonito, ¿Verdad? Y esta va a ser nuestra área de consulta. Área de resultados de búsqueda. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a generar acá un marco bien bonito, ¿Verdad? Para que se logre ver bonito. Vamos a ir a vista y vamos a ocultar las líneas de la cuadrícula. Ok. Inclusive se puede ocultar esto para que se vea mucho mejor. Vamos a mover esto un poco hacia abajo. Vamos a ver. Ok. Vamos a unir estas celdas. La, la idea es que nosotros le generemos a una empresa algo funcional. ¿Verdad? Algo que le sirva y algo que es, que obviamente a nosotros, pues obviamente nos digan, ah, vos hiciste eso, ¿Verdad? Realmente te quedó muy bien, etcétera, etcétera. También podemos hacer este cambio para ayudar con esto que está acá, ¿Vean? Como es una base de datos, ¿Verdad? Yo voy a colocar acá lista, 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 lista de, marcas. Ok. Entonces lo voy a dejar por acá. Y también me voy a, me voy a ayudar de esto. Voy a borrar acá. Sí. Y aquí le vamos a dar clic en, eh, datos, ¿Verdad? Vamos a darle la validación de lista. Vamos a ir a buscar el origen. En este caso serían estas cinco opciones. Sí. Luego regresamos, le damos a aceptar y ya tenemos nosotros acá, ¿Verdad? Samsung. Vamos a agregarle un poquito. Luego aquí, ¿Vean? Vamos a agregarle un espacio, un poco más de espacio para que se puedan ver mejor. Vamos a dar esto. Esto sería acá. La idea es, como les digo, que se vea agradable, ¿Verdad? Que se vea muy bien, eh, el resultado, ¿Verdad? Vamos a agregar algo por acá, también de validación, pero de formato condicional. Le vamos a agregar que si es, eh, menor que uno, entonces que ponga un relleno rojo oscurecido. Vamos a ver si tenemos alguno que no cumplió a el Galaxy AIS 3, no tiene existencias. Veamos. ¿Vean? Entonces ya aquí nosotros hemos hecho un pequeño formulario, ¿Verdad? De consulta, sí, tenemos Samsung, ¿Verdad? Podríamos también, eh, veamos, ah, sí. Vamos a ver, eh, Motorola, bueno, aquí no, todavía Motorola, todavía ya, ya está, pero no tenemos, no hemos creado los nombres, ¿Verdad? Por esa razón es que no nos aparece. Tenemos hasta dónde, hasta LG, pero hasta... El K8, o sea, el K8 no lo, no lo hemos trabajado, ¿Verdad? Nos falta el K8, veamos. Como esto es una cuestión procedimental, ¿Verdad? K8, nos venimos a datos, perdón, a fórmulas. Administrar. Bueno, aquí, mejor lo voy a dar en administrar, porque me es más fácil. Sí, le vamos a dar nuevo, le vamos a poner PREC, ¿Verdad? PREC y seleccionamos su precio, aceptar, nuevo, a este le vamos a poner CALL, ¿Sí? Vamos a mantener las mayúsculas, fíjense bien, ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así como lo hemos venido desarrollando. Exis. Sí. Nuevo. Después de Exis va MEM, le cambiamos aquí MEM por memoria, ¿Sí? Y por último tenemos MIC. Uy, le había puesto dos puntos, MIC y el micro, ¿Ok? Le vamos a dar a aceptar y cerramos, ¿Verdad? Y ahora nos podemos ir a este y ya tenemos, ¿Verdad? El K8, K10 y K8. Preguntas. No sé qué les ha parecido este cambio. Esto es totalmente distinto. Al formulario que ustedes tienen. En la plataforma, ¿Sí? ¿Por qué es distinto? Porque obviamente le he hecho algunas variaciones. Primero, agregué esto. Vaya, por ejemplo, si me dicen después, mire, vamos a tener la marca ZTE, por ejemplo. ZTE, muy bien. Ok, entonces lo vamos a agregar aquí también en ZTE, ¿Verdad? Sí, y vamos a agregar el ZTE 10, vale, ¿Qué? 180, es color negro. Negro. Tenemos en existencia 5, es de 3 gigas, no, perdón. De 4 gigas de interna. Vamos a modificar ahí para que se vea bonito. Y es de 2.8 gigahertz. Ok. Chivo. Entonces, este ZTE ya es otro modelo. Eso es parte de otra situación que va a venir a crearse aquí. Entonces, podemos poner ya de aquí, miren. A este le vamos a poner, porque no va a ser solo ese, ¿Verdad? Digamos que tenemos el ZTE 11, el ZTE 501 y el ZTE 92. Ok. Entonces, todos estos van a ser ZTE, mira. Sí. Ok. Vamos a agregar por lo menos este ZTE, ¿Verdad? A todos estos. Permítanme un momento que le estoy cambiando el color. Ok. Un color un tanto más, más fuerte, pero ahí vamos. Ok. Muy bien. Es el amarillo. Bueno, entonces, aquí, ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que actualizar, ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos a datos. Venimos acá. Y en lugar de que llegue hasta J, tiene que llegar a J8. ¿Vean? Le damos a aceptar. Y ahora ya tenemos ZTE, ¿Sí? En ZTE vamos a tener el Z10. Y no hay referencia, ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto. Entonces, aquí, en datos, perdón, en fórmulas, le asignamos. Nuevo. ZTE 10. Prec. ¿Sí? ¿Quién es? 180. Ok. Nuevo. ZTE 10. Call. ¿Qué color es el que tenemos? Negro. Sí. Aceptar. Nuevo. ZTE 10. Exis. ¿Cuánto es la existencia? Tenemos cinco, porque solo cinco nos mandaron. Nuevo. ZTE 10. Mic. No, este es MEM. Sí. Le damos acá, memoria, aceptar. Y por último, le damos a mic. Sí, que es el micro. Y le damos acá, aceptar y cerrar. Entonces, ahora que vayamos a nuestro formulario, hoy sí existe, ¿Vean? Para los demás no existe porque no hemos trabajado con ellos. Pero si ustedes se fijan, esto ya se ve bonito, se ve más agradable, tiene una mejor estética, ¿Verdad? Y todo lo que podríamos nosotros necesitar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Si hay alguna duda? Quisiera conocer de ustedes, Henry. Buenas noches. Dígame. Una consulta. Bueno, yo estoy practicando ahorita, ¿Verdad? En la primera clase, porque había tenido problemas en la documentación. Ah, ok, ok. En la empresa. Pero no sé si nos podría explicar de nuevo el proceso. Vaya, el proceso desde la función, desde la base de datos o en esta parte donde estoy haciendo la consulta. Que sería del comienzo. Ok, vaya, muy bien, gracias. Gracias. Ok, vamos entonces, vamos a comenzar con algo. Nosotros nos han pedido que debemos de dar selección, escribir una marca. Y luego a través de la marca invocar las, los modelos a los que corresponde a través de una lista. ¿Si? Entonces, nosotros escribimos el modelo, por ejemplo aquí LG. ¿Si? Y aquí ya nos tiene que aparecer los diversos modelos que tiene LG. Primero, vamos a hacer algo. ¿Si? Como la tabla está distribuida entre modelo, entre marca modelo. Estos dos primeros elementos son los que tenemos que vincular. ¿Si? Y como lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar todos estos modelos y al grupo le vamos a poner Samsung. Cuando invoquemos la marca Samsung, vamos a invocar a la lista a estos elementos. ¿Si? Por eso cuando yo escribo o selecciono aquí Samsung, en esta parte de acá, nos aparecen los modelos de Samsung. ¿Vean? ¿Si? Solo son cuatro. Solo son cuatro. ¿Si? Nosotros acá lo que tenemos es una validación de datos. Que eso lo hacemos a través de el menú datos en la opción validación de datos. ¿Si? Entonces, ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos ido, hemos puesto de indirecto. ¿Si? Al D6. ¿Si? En este caso. D6. ¿Quién es? D6. Es este valor. Mira. Lo que nosotros andamos buscando. ¿Ve? ¿Si? Es lo que se coloca ahí. ¿Si? Lo voy a volver a mostrar porque se me distorsionó. Entonces, aquí ponemos. Esto lo escribimos nosotros. Indirecto. Ponemos paréntesis. Y ponemos el D6. Que como les decía, el D6 es esto. ¿Vean? Es D6. ¿Si? Entonces, aquí no aparece una fórmula o una función. Porque lo estamos haciendo a través de la validación de datos. Aquí lo estamos haciendo. ¿Si? Entonces, ahora que ya tenemos esto. Necesitamos generar un código. Partiendo del nombre del modelo. ¿Si? Entonces, aquí se usa la función sustituir. Y dice que hay que sustituir los espacios por guiones bajos. ¿Si? Y a razón de que vamos a usar guiones bajos. A razón de que cuando vengamos acá, por ejemplo. Y nosotros venimos a fórmulas y le damos asignar un nombre. Vean lo que pasa aquí. ¿Si? No sé si lo alcanzan a ver. Le voy a poner la lupa. ¿Si? El nombre que le da el agregar nuevo nombre. Aún en la parte de fórmulas. ¿Si? Trae guiones bajos. Entonces, nosotros nos adelantamos ese procedimiento. ¿Si? Y por eso es que cuando nosotros ponemos el nombre. O seleccionamos. Perdón. El nombre del modelo. Se nos genera un código automático con los guiones bajos. Pero esto que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a esto. ¿Vean? Nosotros vamos a mandar a llamar al. A la referencia. Pero la vamos a concatenar. Miren. Con el prefijo final. Por ejemplo. Para obtener el precio. Yo ocupé el prefijo prec. ¿Y dónde sé eso yo? Aquí. Miren. Aquí. Cuando yo me posiciono acá. Y le doy fórmulas. Eh. Administrador de nombres. Y busco Galaxy Eyes 1. Aquí está. Mire. El prec. Galaxy Eyes 1. Y me muestra el precio. Entonces. ¿Quién? ¿Qué es lo último que se ve acá? El guión bajo prec. Entonces. Usando la función indirecto. Lo que estoy haciendo es que a este valor. Le añado el prec. Para obtener el precio. ¿Sí? Haciéndolo a través de esta función de concatenado. ¿Sí? Porque el indirecto lo que va a ir a buscar es que. Lo que diga Galaxy guión bajo. Eyes guión bajo 1. Guión bajo prec. Se entiende eso. Para el compañero que preguntaba por ahí. ¿Sí? En esta parte es lo crucial. Si logramos entender esto. Todo lo demás ya es fácil. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí en la función. Le estamos diciendo que a este texto. Le añada en lugar de espacios. Guiones bajos. Para conformar un código. Y ahora bien. Ya teniendo ese código. Venimos acá a precio. Usando nuevamente la función indirecto. Hacemos una concatenación. ¿Y qué vamos a concatenar? Vean. El G8. Que es el nombre que hemos creado a través del código. ¿Sí? Y. El. Sería su fijo que le hemos puesto. Para el precio de. El Galaxy Eyes 1. Entonces. ¿Cómo quedaría aquí al final? Galaxy guión bajo. Eyes 1. Eyes guión bajo 1. Guión bajo. Prec. ¿Y a quién hace referencia? A ese. Aquí. Miren. ¿A quién hace referencia? A ese. Vamos a buscarlo. Mire. Galaxy guión bajo. Eyes 1 guión bajo. Perdón. A Galaxy guión bajo. Eyes guión bajo 1 guión bajo. Prec. ¿A quién hace referencia? A ver. Al precio. Correcto. Entonces. Esto. A esto. Que estoy llamando aquí. Lo estoy llamando. En. La función. Que tengo acá. Mire. Henry. Con esto. Estoy invocando. A eso. Que está acá. ¿Y a quién hace referencia? Mira. El precio. Y vea esto que está acá. Para que ustedes lo logren distinguir bien. Vean. Sí. Está haciendo énfasis a 450. Sí. Correcto. No sé si se ha entendido. Vean acá. Aquí le podemos poner de una sola vez el nombre también. Miren. Pero nos va a llevar algo de tiempo. ¿Por qué? Porque le tenemos que poner. Aquí le tendríamos que poner. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí. LG. Aquí sería. LG. 4. Sí. ¿Verdad? Aquí sería. LG. V10. V10. Y aquí sería. Nexus. Ne. ¿Quieres ver? Vamos a ver si. Next use. Fíjense bien que con ese cambio que le acabo de hacer. Si me veo aquí en la barra. Y cambio a Samsung por Motorola. Y cambio este por. No. No. ¿Cuál era? Perdón. Era. Los LG eran. Perdón. Sí. Si cambio LG. Y aquí otra vez. El K10. Tengo todo completo. El K8. También. El K. El LK. El LG. K4. Solamente el precio. ¿Ven? O sea que también lo puedo hacer desde ahí. Y creo que sería un poquito más rápido. ¿Sí? Veamos aquí. Aquí es Call. Vean. Solo que aquí sería. K8. Aquí sería. K4. Sí. ¿Verdad? Sí. K4. Aquí sería. V10. Y aquí sería. Nexus. No. Aquí sería solo Nexus. Nexus. Ok. Veamos ahora. Hoy sí se va viendo. Miren. Sí. Sí. Por ahí le habían puesto unas palabras de moradito y rosadito. Entonces. Entonces hay que cambiarle porque realmente necesitamos ponerle los nombres tales como deben de ser. ¿Verdad? No sé si ahora Henry. No sé si ahora Henry más o menos me captó la idea. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buena explicación. Ok. Gracias. Gracias. Ahí estamos a la orden. Cualquier duda. ¿Verdad? Recuérdense. No duden ahí ustedes en consultar que para, para eso estamos nosotros acá. Entonces. ¿Verdad? Aquí voy a ir terminando lo que es el, el, el ejercicio para el LG. ¿Verdad? Y lo estoy haciendo a través de quién. A través de el, del teclado. ¿Verdad? Sí. Sí se entiende. Gracias Henry. Ok. Excelente. Ahora bien. Ustedes pueden revisar este video las veces que ustedes consideren. ¿Verdad? Recuerden que este video al final yo les menciono más o menos, eh, quizás de las diez y media y adelante. Ya lo pueden ver. ¿Verdad? Este, para que ustedes retroalimenten. No hay ningún problema. Ustedes pueden ver el video las veces que ustedes consideren. ¿Verdad? Entonces. Vamos a. A ir terminando por acá. Eh, aquí les voy a poner todavía algunos valores para que ustedes vean para ir terminando. Esto es un poco, eh, como les dije, ese, eh, trabajoso, pero, ¿Verdad? Va a valer la pena al final cuando tengamos un buen, una buena hoja de cálculo y estemos dando un excelente servicio, ¿Verdad? Como proveedores, ¿Verdad? O como, eh, servicios independientes, ¿Verdad? Si ustedes ahí le piden, por ejemplo, este, que ustedes realicen X o Y, eh, hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes ya podrán manejar todo esto y, ¿Verdad? Poder crear algo intuitivo. Ya llegué aquí, ¿Vean? Sí, vamos a revisar acá. Vean, tenemos el K8, el K4, el V10. Aquí tenemos un problema. Eh, quiero ver V10. V10, veamos, ah, sí, aquí no le puse, me pareció que se lo había puesto, fíjense. El V10, ahí sí, aquí tampoco se lo puse, creo que tenía hambre en ese momento. V10, hoy sí, veamos, hoy sí, V10 y Nexus. Y vean aquí el de memoria, falló. Veamos el de memoria. Ah, no le había puesto. Ya ven que les digo. Por eso les digo que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esto. Porque nos podemos ir, ¿Verdad? Como dicen, eh, en la chicaguita y, eh, llegar a tener un dolor de cabeza después. Vean, aquí lo hice con, esta parte lo hice con qué. Lo hicimos con, permítame, con formato condicional. Si había existencia cero o menor que uno, ¿Verdad? Eh, que le pusiera ese color. Porque obviamente ya con cero, entonces necesitamos agregarle algo más a esto. Bueno. Como les decían al inicio, les pido disculpas por la tardanza, ¿Verdad? Pero si yo, en un dado caso, eh, tuviese algún inconveniente, pues, obviamente en el grupo se lo voy a hacer saber. ¿Verdad? Eh, si no hay dudas, eh, no sé si tengan dudas. No sé si hay alguna duda. O si hay, pues, y recuérdense que estamos ahí en el grupo de WhatsApp, donde también pueden, eh, dejar, eh, sus dudas para compartirlas. Entonces, ¿Verdad? Eh, eso sería todo por el día de hoy, ¿Verdad? Les agradezco su asistencia. Y por favor, a llenar, este, a realizar lo que son los laboratorios, ¿Verdad? Y a estudiar, porque la otra semana, eh, tenemos evaluación de medio curso. Así que, va a venir todo, ¿Verdad? Así es que, les agradezco mucho su atención y su participación. Y nos vamos a ver el próximo, eh, lunes, ¿Verdad? Mañana descansan. Mañana hay que, vamos a descansar de la, de la tutoría. Pero ustedes, pues, busquen un tiempo para, eh, poder, este, ponerse al día los que no se han puesto al día. Y, bueno, adelantar, si pueden, con el contenido de la próxima semana. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Así que, pasen feliz noche. Y bendiciones para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Henry. Bendiciones. Feliz noche para todos. Gracias.